Hola, este video va a ser súper súper corto porque básicamente ya les di la noticia en el título Así que ya se spoilearon en realidad Pero bueno, sí, efectivamente me voy de viaje a Corea Me voy el siguiente mes, ahora nomás en noviembre Justamente en noviembre es mi cumpleaños así que este viaje es básicamente para festejar mi cumpleaños Y quedarme un poquito más Normalmente no haría un video de esto informándoles a dónde me estoy yendo Pero al ser un viaje muy importante para mí Y básicamente es que estoy cumpliendo mi sueño de ir a Corea por fin No quería dejar pasar la oportunidad de también hacer que ustedes me acompañen en este camino Entonces obviamente voy a grabar todo lo que viva cuando vaya para allá Desde el mismo vuelo hasta allá estando allí Pero no solamente quería contarles eso sino que quería pedirles por favor su ayuda Obviamente así nomás no se va a poder repetir este viaje a Corea constantemente Porque pues es algo más complejo Así que no quisiera irme de allí sin haber visitado al menos los puntos más importantes Que podría visitar como fan del K-pop Y como muchas personas, casi todas las personas que me ven en este canal Son también fans del K-pop así como yo Entonces probablemente ustedes me puedan ayudar a que yo pueda armar mi itinerario de alguna forma Obviamente yo ya estuve investigando qué lugares podría visitar estando allí Específicamente me voy a quedar en Seúl No creo que vaya a otras ciudades Entonces quería saber si ustedes tal vez sabían Si es que va a haber algún evento, algún concierto, algún festival O si es que ustedes conocen de algún lugar específico que debería visitar Por ejemplo obviamente voy a tratar de ir afuera de las empresas No para tratar de encontrarme con algún idol Porque no creo que sea tan posible Sino solamente para visitar, para tomarle foto, para grabar Para mostrárselos luego a ustedes Y también voy a ir a buscar tiendas de merch oficial de K-pop Para poder comprar algunas cositas Si es que me alcanza el presupuesto y luego hacer un unboxing para el canal Pero más allá de eso y de algunos puntos así de lugares históricos No sé mucho en realidad Así que no quisiera irme de Seúl, regresar aquí Y darme cuenta que se me pasó algo, que me perdí de algo Entonces si ustedes saben de algo más, de algún lugar que debería visitar De algún evento que vaya a suceder más o menos entre la segunda o tercera semana de noviembre Que es cuando voy a estar allí Por favor me lo dejen en los comentarios Así que eso era básicamente el motivo de este video Tanto para compartirles esta noticia que es muy importante para mí Para decirles también que voy a tratar de compartirles lo más que pueda de esta experiencia Luego por YouTube Por cierto también les voy a dejar mi Instagram ahí en la descripción para que me sigan Y que luego pueda yo estar contándoles en tiempo real las cosas que van pasando Como les digo, el viaje va a ser todavía entre la segunda o tercera semana de noviembre Pero ya falta poquito así que ya tengo que planearlo sí o sí Ya está todo reservado, el vuelo y la estadía Lo que no sé es qué es lo que voy a hacer específicamente Así que para eso necesito su ayuda por favor Entonces muchas gracias Antemano por los comentarios que seguro van a dejar por allí Y no se olviden de suscribirse si es que no se han suscrito todavía Para que estén al tanto de todo el contenido nuevo que va a seguir saliendo en el canal No solamente las reacciones sino también luego toda esta experiencia ya estando allí en Corea Y eso, espero verlos en un próximo video Chao